Hey, ¿cómo estamos gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, nos encontramos gente por fin en un nuevo episodio de CopCraft 2, nos encontramos ya señoras y señores en esta ocasión, bien, como verán en la parte inferior ya tengo 30 niveles de experiencia los cuales pues he estado recolectando poquito a poquito suavecito, bien, como verán nos encontramos los 3 y el motivo es por el pues que vamos a el día de hoy ir al Nether Plaza posiblemente bueno, dijo que se iba a poner a farmear y que mañana recién iba a ser directo, bien, y nada, así que estoy haciendo esta pequeña introducción para mostrarles una cosita, bien, y es que bueno, hace un rato cuando estaba peleando de noche pues me topé con una bruja la cual al matarla me dropeó, a ver si es que me deja, si es que lo tengo por acá, acá debería estar, no, acá está vale, como habrán visto también tengo un césped, bien, que bueno, lo tenía un Enderman y más y bueno, esto de acá, bien, esto de acá y con esto y... a ver, ¿dónde está? acá está creo, ¿no? acá está, sí, acá está y con esto y esto tenemos pergamino del conocimiento lo colocamos acá y si es que nosotros, gente vamos a este lugar damos clic derecho ¿qué pasó en la parte inferior? pues ya no tengo los 30 niveles porque acá están aquí están todos los niveles acá tenemos nuestros 30 niveles los cuales pues podemos utilizar bien, en este momento los voy a guardar y el motivo es como les digo porque en brevas vamos a ir al Nether si es que muero, pues no me gustaría perderlos ya que luego ya que si es que muero pues perdería los 30 niveles y quiero encantar algunas cositas como por ejemplo puede ser o la armadura o la espada de este o el libro, bien, etc, 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 etc y nada, gente ahora sí con esta pequeña introducción vamos a ir con el video junto a Blasek y a Lucas en nuestra búsqueda en el primer día de ir al Nether nada más que decir, gente ahí nos vemos a Topo de Power no ven pensé ¿cómo te dijo? ¿y fue nos lia con nos que que Ya sé, ya te he echado de mi plaza. Ah, míralo, el tipo ya está haciendo el portal y yo ni he enterado. Vale, se viene, se viene, gente. Se viene, vení, Blas. ¿Por qué ya se ve tan difícil? ¿Velas, es difícil? Eh, porque está en modo fantasmita. ¡No vamos! ¡No vamos del mundo! ¡Ahí te voy, San Pedro! Vale, entra tú primero. ¿Por qué no puedo entrar, amigo? Entra, entra, espera un toque, así es. Uh, amigo, acá me bajaron a 8 los... Ahí te entraste. Eh, escucho a un amigo gemidor por acá, aunque yo sea normal, pero... Ah, por cierto, gente, gracias a Lucas y, bueno, gracias a Lucas que no sabía yo cómo se hacía. Lo que tengo en el escudo, a tope de Power, ahí representando. A ver, vamos a saludar a nuestros amigos, camaradas. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a ver si es que no morimos. Vamos a ver si es que en esta la hacemos también... Ah, para, voy a ponerle el checkpoint, no quisiera regarla bonito y... Ah, y tal, los tipos dejándome siempre al último. Mira, ahí al fondo hay un cerdo de estos. Me arriesgué por ustedes. Acá generan estos, bichos. Espérense, espérense, me arriesgué por ustedes y subí los chums al chino. No, pero si no le haces nada, no te pega, bobo, ¿qué le pegás? Creo que si no le haces nada... Y ahora el cerdo de allá desapareció. Vale, ¿a dónde vamos? Blasek, tú se le guía, tú se le guía, tú conoces. Hay que ir para allá. Vamos en búsqueda de una nueva aventura. Oye, un pollo ahora. Es que cae de todo, chabón. No, yo no te vi, te prometo. Ok, what the fuck, what the fuck, what the fuck, el pollo. Uh, uh, Lucas, lo que te va, uh, Lucas, lo que te va, 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 F, F, F. Voy. Crack, ¿por dónde puede...? ¿Por dónde crees que puede haber una fortaleza? Sí. Buenas, señor zombie. ¿Cómo se encuentra, señor zombie pig? A ver, el punto es ahora encontrar... Es un chum... ¡Vámonos! 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 ¡Túped y Power, gente! ¡A túped! ¡Mira esta belleza, amigo! ¡Para, para, para! ¡No entran! ¡No entran sin mí, para! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Para, para! ¡No entran sin mí! ¡No entran sin mí! ¡Abajo! ¡No entran sin mí! Vale, no hemos entrado, estamos en las afueras de la fortaleza. Blasek, join the game. ¡Uy! ¿Qué? ¡Una te... ¡Oh! ¡Oye, lo pe... ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Pero, mire esos snipers, amigo! ¡Lul! ¡Cúbrite, cubrite! ¡Chabón! ¡Pero, mire esos snipers! ¡Uy, eh! ¡Me van a matar al final! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No, no, 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 no! ¡Las Blase disparan como si fueran snipers, amigo! ¡Mire esta precisión! ¡Guau! ¡Alba, sí! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Jueguen en difícil, decían! No podemos salir de acá. Vale. Están todos los viquitos blase. A la de tres, ¿eh? ¿Estás seguro? Para, rompe. A la de tres, para. Que disparen. Vale, disparan. Falla. ¡Uno, dos, tres! ¡Veronimo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! No quería ir. Vale. Para allá hay otro. Para allá hay un lugar este. Vamos. Vale, acá estamos cubiertísimos. Vale, acá está el spawn. A la de tres, ¿eh? ¡No! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ya no me pegué esa mierda! ¡No! ¡No! Vale, corre. ¡No! ¡Uy! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡No! ¡Me quemó! ¡Me muero! 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 ¡Cuántos motos motos entero! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Tú la de tres! Vale, está ahí. Necesitamos una posible... ...a ver el posible spawn de... ...de... ¡Uy! ¡Moto! Vale, tenemos la trontera. ¡Una traga! ¡Una traga! ¡Ahí entró! ¡Entro! ¡Uy! Pero... ¡Escapó! ¡Le estoy pegando! ¡No! 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 ¡Eh! ¡A la shit! ¡Por si se quedó ahí! ¡Míralo! ¡Se llevó el...! ¡Eh! ¡Esqueleto del Wither! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Este puedo ponerme a tener yo! ¡No! 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 ¡Esqueleto del Wither! ¡Estoy acá! En... 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 En las escaleras. ¿Dónde estaba el este? ¡Acá! ¡Morí! ¡Ah! ¡Se quedó acá! ¡Se murió! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Con la suerte! ¡Bien! ¡Ah! ¡Que vaso aquí! ¡Ojo! 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 ¡Pero lo malo es que encima está resguardado! ¿Sabes? ¡Papalada! ¡Ah! ¡Está lo rompido! ¡Papalada! 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 ¡No! ¡Hay otro! ¡No! ¡La mató! ¡Ok! ¡Voy a entrar con nuevo! Bueno gente, yo voy a ir dejando mi episodio hasta acá. Bien, espero que les haya gustado el vídeo. En un próximo episodio... No, amigo, lo de zombies que hay acá. ¡Volveremos al Nether! Sí, volveremos al Nether, pero ya obviamente mucho mejor equipados, bien. Así que nada gente, espero que les haya gustado este vídeo. Ya saben, suscribirse, darle like y compartir. Yo soy Anthony Games Y nos vemos hasta el siguiente episodio Episodio Adiós